Y bueno, alguien cometió una imprudencia de girar a la izquierda sin prender señalero y se atravesó, y bueno, esa maniobra imprudente hizo que terminara siendo algo gravísimo y bueno, causó la muerte de mi sobrina que tenía 26 años. Nosotros ahora, la audiencia es el 12 de junio, y bueno, nosotros lo que queremos es que se haga justicia con la persona que cometió esa infracción, que hoy creo que está emplazada, pero está en su domicilio. Pero más que nada es que queremos justicia, porque es una familia muy unida, y bueno, de un momento a otro nos vimos, ya no la teníamos más. Y bueno, eso es lo que queremos, justicia, justicia y justicia.